muy buenas gente hoy voy a enseñar lo que para mí viene siendo el blénido más conocido de españa vale el que más conocemos por lo menos su nombre común es vieja o moma en algunas zonas costeras le ponen otro nombre pero bueno lo conocemos mayormente así y su nombre científico es para blenius pelicornis es muy conocido he visto que en esta zona de roca hay muchísimo blénido de hecho no es la única especie voy a intentar pillar algunos correcas mariposas y vamos a hablar sobre ellos bueno ya que he comentado lo de españa os voy a hablar un poquito sobre lo que viene siendo la distribución aquí ya hemos pillado dos ejemplares tengo aquí todos los dos preparados y bueno prácticamente lo vamos a encontrar en toda la parte de lo que viene siendo el atlántico y el oeste índico vale en lo que viene siendo el mediterráneo occidental y lo que viene siendo el mediterráneo oriental sí conozco que hay ciertas partes donde habita pero no estoy seguro si habita por completo la verdad que son preciosos lo vamos a encontrar sobre todo en esta zona rocosa como ya os digo expuesto a oleaje y da igual y la profundidad que suelen encontrarse normalmente entre vamos prácticamente a la superficie con roca hasta siete metros y es verdad que se han encontrado registro hasta 25 metros de profundidad son ejemplares muy muy bonitos seguramente los conozcáis son bastante hábiles son ágiles ahora lo veréis miren lo que vienen siendo unos 15 centímetros de longitud vale suele ser el tamaño que alcanzan estos no son del todo tan grandes pero bueno son ya sus adultitos y demás la coloración es muy variable normalmente suele girar en torno a lo que viene siendo marrón azulado vale oscurito más claro los bebés incluso suele ser un poquito amarillento bueno cuando son jovencitos y bueno no podemos contar lo que viene siendo la tapa en celo que directamente la coloración cambia mucho incluso lo podemos ver amarillo entero y una cosa que si quiero intentar a ver si se ve que es estos filamentos tan famosos que tienen arriba de los ojos vale esa ceja lo veis no sé si se apreciará en el vídeo y bueno lo suelen tener casi todos los plenios pero es una característica muy muy curiosa y el tema de las bandas suelen tener incluso hasta ocho bandas vale normalmente obviamente son más oscuros y demás y el patrón que veis tan variable con muchas machitas es precioso son muy muy llamativos y bueno las letitas también que la lista es perdón la letra también que tienen su colorcito naranja son preciosos la verdad que son preciosos la hemos puesto aquí en este charquito ahora lo veo un poquito más de cerca porque se ven mucho más bonitos que lo que viene siendo el tupper no igualmente no le vamos a ningún daño y lo vamos a liberar como ya sabéis la alimentación principalmente suelen ser vertebrados y algas pero ya os digo que son omnívoros de hecho atacan a todo lo que vean que se mueve y que sea de respectivo tamaño se reproduce en primavera vale la etapa del celo por si queréis saberlo del tema de la coloración y demás y bueno los huevos lo que hacen es los ponen en cavidades vale y lo adhieren vale lo pegan a lo que viene siendo el sustrato luego un dato muy curioso es que los machos son los que lo cuidan y los que oxigenan los huevos vale está muy interesante tengo que ser sincero no sé cuánto el registro de la apuesta de esta especie no sé cuántos huevos pone en total pero vamos si alguien lo sabe la podéis poner en los comentarios porque es muy interesante mirar qué coloración es tan bonita mirar qué aletas tan bonita la dorsal todo precioso y bueno los bebés como voy a comentar son plastónicos o sea directamente cuando nacen son súper chiquititos y transparentes muy 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 curiosos y nada voy a mirar si se ha grabado bien y los vamos a empezar ya a liberar bueno vamos a ir dándole el último vistacito y los vamos a ir liberando mirar qué bonito como yo digo son muy ágil aunque lo ve aquí tranquilito cuando pillan la oportunidad vaya a ver cómo corre mira la barrigota mirar el tamaño si queremos menos ahí se vaya tranquilamente qué bonitos son así éste suele sale imagen que solemos ver típicos lo que pasa que obviamente para mostrarlo hay que ponerlo más cerquita ahí se van a dando y ya sólo queda el último vale mira este por ejemplo tiene una tonalidad más oscurita también pueden cambiar a veces por el estrés de color y demás vale y obviamente con la edad y nada esperamos que haya gustado y próximamente más